¡Suscríbete al canal! ...de los temas que han sido especialmente relevantes, notorios, preocupantes durante el año anterior. Y después de ese mix que hicimos en el anterior, esa actualidad, de alguna forma poniendo en cartel aquellos titulares que nos habían centrado durante la temporada anterior, si ha habido un asunto que ha preocupado, ha sido analizado, también existe, por qué no, polémica al respecto y división de opiniones, es ese, según muchos, auge, ese avance de lo denominado o del movimiento conocido como populismo. Se empezó a hablar en España de cómo se alzaba ese populismo, con el nacimiento de Podemos, con el impulso que tomó en un momento determinado para hacer extensible esta reflexión al resto de Europa. La elección del ya presidente americano Donald Trump parece que fue el colofón a lo que muchos han considerado la radicalización de algunas políticas. ¿Como consecuencia de qué? ¿En qué consiste este populismo? ¿Realmente qué persiste? ¿Existe también esta ideología extrema tanto en la derecha como en la izquierda? Vamos a fijarnos también en casos, no solamente en España, que lo vamos a analizar, sino también, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Italia, en Francia, incluso en comparación con Alemania y ya fuera de nuestro continente, ¿qué ha ocurrido en Estados Unidos? Para que Trump, con esa campaña tan agresiva, finalmente consiguiera la presidencia. También ha habido figuras, por cierto, que han llegado al mayor liderazgo, muy polémicas, no olvidemos al archiconocido y popular, nunca mejor dicho, Bepe Grilo, no olvidemos también cómo en Francia casi había que elegir entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Bueno, pues sobre eso vamos a tratar en este programa especial, a modo de monográfico, que hemos querido titular Populismos que amenazan al mundo. Yo no sé si a lo mejor ya este mensaje es demasiado atrevido, incisivo, temerario, ¿lo consideráis así para vosotros? ¿Existe este fenómeno del populismo? No existe, este fenómeno del populismo no existe. Según tu opinión no existe. Yo lo tengo muy claro, personalmente. Mira, la primera vez que alguien utilizó la palabra populismo, hay que remontarse a la década de los 70 del siglo XIX en Rusia, donde un grupo socialista pretendía primero aprender del pueblo para después poderlo guiar. Y los marxistas lininistas los vinieron a considerar como algo inadmisible porque ellos incidían en el proletariado, mientras que estos socialistas incidían en el campesinado. Y ese enfrentamiento hizo que el marxismo utilizara la palabra populismo ya de una forma peyorativa. Y realmente se habrá partido del pueblo americano de los años 20, que ellos decían que su doctrina era populista, nadie se ha definido a sí mismo como populismo. ¿Cómo lo definiríais vosotros a propósito de la dificultad? Es que es imposible de poderlo definir, porque en realidad el término populismo no es nada más que un término peyorativo que le vienes a aplicar a tu oponente para tildarlo de vulgar o demagogo o autoritario o oscuro. Eso es realmente la función que tiene el populismo. Y se lo vienen a aplicar a un tipo como Perón, que estaba utilizando unas políticas keynesianas iguales que las que podía haber utilizado, o muy similares, a las que utilizó el presidente americano Roosevelt en los años 30. Tú no puedes mezclar a Roosevelt con Perón, como no puedes mezclar a Mussolini con Stalin, no puedes mezclar en España o en Francia a la gente de extrema izquierda con la gente de extrema derecha como ocurre en Grecia, por ejemplo. Pero lo que sí podemos es analizar lo que está aconteciendo en países cercanos, al final hay diferencias, también hay analogías, que podremos aplicar en mayor o menor medida a nuestro país. Yo utilizo ese término en el título de este programa. Los populismos que amenazan al mundo. La palabra populismo ya se emplea como algo peyorativo de per se. Y no es lo mismo amanecer dorado en Grecia que el partido de Chipras, o otros partidos, pero fundamentalmente el de Chipras, en el mismo país. Eso no es englobable, porque eso no es nada más que una forma de intentar degradar a tu oponente. Sin esa connotación despectiva, estoy de acuerdo en que ese es el uso que se hace al término, lo que creo que es innegable es que existe un movimiento diferente que se contrapone a la tendencia política mayoritaria de los últimos años. Y esto lo podríamos afirmar en nuestro país, pero también en otras naciones que tenemos cerca y no tan cerca. ¿Algo está cambiando? A la hora de relacionarse políticamente con la realidad, da igual desde la derecha que desde la izquierda, se ha llamado populista a partidos de derechas, o a cosas que hacen, o piensan, o a métodos que tienen partidos de derechas, e igualmente a partidos de izquierda. Con lo cual es difícil poner el populismo en un marco, al menos en un marco ideológico. Yo creo, o a mi modo de entender, este concepto, el populismo, yo lo relacionaría con las demagogias, que es una manera de conducir al pueblo un poco, digamos que engañosamente. Pero las demagogias tienen muchas estrategias. Entonces, esas diferentes maneras de actuar demagógicamente, que bien se pueden dar desde una organización de izquierdas, o desde una organización de derechas, pues es realmente a lo que estamos llamando, se le está llamando populismo, siempre de una manera peyorativa, porque detrás de todo populismo hay una sensación de engaño. A ver, ¿qué os parece una definición aproximada como forma o mecanismo político de influenciar y, por tanto, manejar al pueblo, haciéndole escuchar lo que quiere oír? Al final, se aproximaría. Por ejemplo, Rajoy, que dice, voy a bajar los impuestos y a los cuatro días después... Claro, es que con esas definiciones, el primer demagogo populista es el señor Rajoy. Podemos decir también la señora Fernández. Y eso no encaja. La definición que has hecho, que no es una definición salida de tono... Y es propia, ¿eh? Lo que pasa es que eso, evidentemente, hay que complementarlo. No me vale simplemente con esa definición. Hay que ir mucho más allá. Y mucho más allá es de cuándo surgen y cómo surgen los populismos. ¿Y el por qué? Pero primero tienes que definirlo para poder... A lo largo de la historia, no, no, pero es que posiblemente, si cogemos y por qué surgen, y acabamos entendiendo y lo definimos. Surgen los populismos fundamentalmente siempre en época de crisis. Cuando la gente encuentra una desazón social y personal porque el político al uso no satisface sus aspiraciones. Porque, primero, el político al uso no se atreve a decirle al ciudadano que en época de crisis no se pueden hacer las políticas reales que hay que hacer. Y, por tanto, al no atreverse a decirle la verdad de las cosas, pues surgen determinados partidos que tratan de alimentarse de determinadas formas de comportamiento humano y lo van alentando. Y, ¿qué diferencia hay entre lo que podríamos llamar populismo de derecha y populismo de izquierda? El populismo tú bien lo has dicho, ¿no? A mediados del siglo XIX. Pero hay nacimientos populistas que lo hacen en los años XX del siglo pasado, del siglo XX. Fundamentalmente, está en el origen de los fascismos, que no de todos, porque tienen otras componentes. No vamos a confundir populismo con fascismo porque tiene otras componentes, pero el origen sigue siendo ese. Es atraerse a la mayoría de la masa disconforme con una situación económica y social hacia posturas en donde se le ofrece poco menos que el cielo. Es decir, yo tengo la solución a tus problemas y estos son los partidos tradicionales incapaces de resolver tus problemas. Se utiliza el término de decir todos son unos ladrones, todos se los llevan, son una casta, no solucionan los problemas, la solución está en mí, que soy nuevo, hay que acabar con lo viejo y yo voy a solucionar el problema. Pero eso sí, jugando con las mismas reglas y en el mismo sistema. Todo esto es difícil. Sí, sí, pero eso es común a la izquierda, a los llamados populismos de izquierda y a los llamados populismos de derecha. ¿Qué diferencia luego habría entre los populismos de izquierda y los de derecha? Que si eso es lo común, el de derecha lo que hace es tener un arrebato nacional, en el sentido de vamos a hacer un rearme nacional, vamos a dar más fuerza a lo que yo considero el Estado, que es la solución de los problemas del ciudadano, de ahí surge un neonacionalismo, que es lo que estamos viendo con Trump y en definitiva es eso. Es decir, nosotros frente a los extranjeros, frente a los extraños, frente a los que nos quita trabajo, frente a los que nos suplanta, ¿qué hace el populismo llamado de izquierda? Pues le ofrece lo mismo en el fondo, pero no es nacionalista, es decir, no habla de la nación, no habla del Estado, habla del pueblo, habla de la gente y entonces habla de la democracia directa, habla de que tú tienes en la mano el cambiar la sociedad, yo voy a dirigir ese cambio y yo te ofrezco el cambio que tú necesitas porque es lo que tú me estás pidiendo en definitiva, ese cambio. Y hay puntos interesantes que luego podemos ampliar, si te parece, Fernando. Sí, yo diría que estando de acuerdo con lo que vosotros habéis dicho, el populismo en los últimos años, el populismo ha habido a lo largo de toda la historia, pero en los últimos años yo creo que ha sido un cansancio de una masa grande de gente con respecto a la situación política que se ha encontrado de unas clases en todas las naciones del mundo occidental, porque en nosotros el mundo no hay esos populismos, en el mundo occidental se ha encontrado una clase política que se ha acomodado después de la guerra mundial, se ha acomodado demasiado. Ha habido un crecimiento espectacular en el mundo occidental con toda la globalización, con toda la reconstrucción de Europa, con todo el aprovechamiento de utilidades que le dio a Estados Unidos el disponer de los medios militares que tuvo, que ha hecho que durante muchos años, 40 años prácticamente, la clase política se haya acostumbrado a hacer lo que haya querido, lo que quería, viviendo. 80 años. Bueno, sí, podemos decir cuarenta y tantos. Ya hablamos a partir del año cincuenta y tantos, porque hasta el cincuenta y cinco Europa vive en una crisis absoluta que creemos que no, pero había tantas cartillas de racionamiento en Alemania, Francia e Inglaterra como en España. Ellos se adelantan diez años gracias al Plan Marsa, pero a partir de ese momento Europa y Estados Unidos han tenido tantísimo dinero que los políticos no se han preocupado de muchas de las necesidades de la gente. El detonante es lo que has dicho, Fernando, es la crisis. Ha llegado un momento que lo que todos veíamos, el comportamiento de los partidos políticos tan cerrados, tan poco democráticos en su gestión interna y en escuchar lo que dice la gente, que ha habido un momento que la gente ha saltado, que lo que ha hecho aparecer todos estos, pero además en toda Europa, que es donde se ha producido la crisis principalmente. Sin embargo, perdón, Alfonso, el supuesto pánico y sin querer ser muy tremendistas, aunque hay opiniones que ni siquiera entienden que exista este auge del denominado populismo, el pánico, la preocupación, no ha surgido o por lo menos no ha estallado de la manera más acentuada con los populismos europeos y hemos tenido muchos casos. Hoy vamos a analizar supuestos, ya he citado algunos, Francia, Italia, Austria, incluso Reino Unido, por supuesto España. Ha sido a raíz de la elección de Trump. Incluso hay quien habla del trampismo y de miedo a que ese trampismo impere en el mundo. Es una falacia absoluta. El fenómeno de Trump, yo desde que apareció me he callado en todos mis intentos de análisis y he intentado estudiarlo y viendo no tiene nada que ver con el populismo europeo. Hay una reacción externa, sí, la de ir contra la clase política norteamericana. Sin embargo, creo que la reacción y el fenómeno de Trump ha sido decirle a sus electores cosas que no se les decía. No juzguemos a Trump igual que a los populismos que tenemos en Europa porque nos va a dar muchas sorpresas. A ver, tendremos ocasión hoy de que tengáis más turnos. Ya en el año 29 Ortega y Ezeb hablaba de populismo en el año 1929 que lo enlazaba con el manifiesto comunista de Marx y Engel del año 1848 me parece que era. El problema es que yo creo que Europa ha entrado en una crisis existencial provocada seguramente por la clase política. El populismo de izquierdas que yo creo que existe, los partidos estos antisistema que se aprovechan de la crisis económica, que se aprovechan de la cultura económica y convierten el mensaje que lanzan a sus adeptos para convertirles y para redirigirles hacia el sistema que ellos les apetean tener que es el sistema que hemos dicho antes, el puro comunista, es decir, radical a tope. Y el de derecha que es un sistema en el que seguramente provocado por la inmigración, la inmigración ha sido un poco el detonante del populismo de derecha, es decir, el miedo que ha generado esa corriente de personas que vienen de fuera... Digamos que no la inmigración, la inmigración no controlada. Exacto, la inmigración no controlada, sí, porque la inmigración yo soy partidario de ella, pero controlada, pero controlada, no incontrolada como hemos tenido en algunos países como por ejemplo Alemania y ha pagado, y ha pagado, Merkel ha pagado enormemente un precio político muy alto el hecho de haber permitido que sus fronteras entran a más de un millón y pico de personas y han complicado mucho la existencia de los alemanes y por eso su bajada importantísima en las contas electorales de las últimas encuestas. Antonio. Quería matizar una cuestión sobre lo que dijo Fernando antes que decía que los partidos de izquierdas hacen un populismo que no es nacionalista frente a los de derechas que hacen un populismo que es nacionalista. Y me acordaba yo del caso de Cataluña donde precisamente el partido más de izquierdas que son los de... que están gobernando, la coge conveniente, resulta que es contradictorio con eso porque si que están haciendo un populismo son de izquierdas y en cambio hacen un populismo nacionalista con lo cual... Pero nacionalista partidista. Bueno, nacionalista partidista. No, no, solo el matín, no quiero entrar en debate sobre eso, solo que el hecho catalán me parecía curioso. En cuestiones localistas, estamos hablando del populismo a nivel general, si hablamos del populismo en Cataluña podemos hablar... El populismo teórico no existe como tal. Por eso es imposible. Déjame que termine una cuestión. Tiene su práctica, ¿no? En Francia hablamos de Le Pen y en Italia hablamos de Beppe Grillo, ¿no? Como dos tipos de populismo que están en ámbitos sociales y de pensamiento muy diferentes. Pero hay un caso de concepción del populismo donde no se le está dando, no se le da al concepto populismo un valor peyorativo, ¿no? Que es el populismo que, digamos, encarna, entre otros pensadores, el argentino Laclau que falleció recientemente, donde este habla de que la vía del populismo es la única vía de salvación de los partidos socialdemócratas o del socialismo que está en declive, ¿no? La clau es muy diferente a lo que estás tú planteando. El habla de populismo. Sí, eso es una frase extractada. Lo digo por el término por la ambigüedad del término del término populismo. La ambigüedad del término populismo que lleva a todo lo que hemos opinado nosotros, que son elementos muy, son concepciones muy diferentes, incluso contradictorias y yo llegué a decir que el populismo siempre era concebido de una manera negativa y en cambio, bueno, he recordado, ¿no? Que este pensador no habla del populismo como un elemento negativo, sino como una concepción diferente para salvar el socialismo. La clau, que es un neomarxista, es un marxista moderno, lo que viene es a crear una nueva dialéctica. A la lucha de clases que se había propugnado por el marxismo es lo que dice que la nueva lucha es entre el pueblo y las élites dirigentes. El relato lo llaman ahora para adaptarnos ahora a la creación del relato se habla en España. Eso, efectivamente. Entonces, lo que hace la clau es hacer de populismo un comprendido ideológico, que es la lucha entre el pueblo y las élites dirigentes. La nueva dialéctica no es entre clases, sino que es entre el pueblo y élites dirigentes. Y en ese aspecto le he intentado dar un aspecto positivo que realmente no es el que normalmente le estamos dando. Yo creo que no se puede hablar de populismo por una razón que es muy sencilla. Yo no puedo definir el universo todo aquello que no es mi corbata. Como no puedo definir lo que es el populismo, no puedo definir lo que es la democracia, lo que es el populismo todo aquello que no es demócrata liberal. Porque esto es en realidad el centro a partir del cual todo lo demás se le tilda o de populista porque es una amenaza y por eso es peyorativo. Entonces, intentar decir que en el mismo saco cae todo aquello que no sea demócrata liberal, eso me parece a mí de una falta de rigor intelectual absoluta. Vamos a analizar los casos. Solamente quería decir para empezar a analizar casos concretos. No es lo mismo los movimientos, vamos a denominarlos de extrema derecha que hay en Europa, incluyendo el de Trump, donde su piedra angular, que por eso son tan criticados, es que están en contra de la globalización, fundamentalmente de la globalización económica y por tanto la cultural, que los que son de izquierdas o de extrema izquierda, donde ellos no están en contra de la globalización, lo que están en contra es de la globalización dirigida por Estados Unidos de Norteamérica. No se puede meter en el mismo saco, eso es imposible, eso es un contrasentido si no le busca nada más que el objeto final, que es insultar al que tienes delante. En ese aspecto, pues yo creo que no tiene mayor enjuicio. A ver, perdonadme, vamos a hacer una cosa, ejemplaricemos, y yo creo que, como bien además apuntaba antes Fernando, analizando casos concretos, poniendo supuestos que ya estamos viviendo desde incluso hace unos años, pero sobre todo los últimos meses, vamos a entender mejor y al final del programa os pediré conclusiones, vamos a ver si son coincidentes o no con vuestras exposiciones iniciales. España, vamos a empezar por lo que tenemos más próximo. Hay muchos que piensan que el 26J lo que supuso fue un freno al populismo dentro de nuestro país. Populismo que según muchos encarnado por Podemos había adquirido un impulso bastante grande a raíz de esa disconformidad con respecto a los partidos tradicionales. Tú hacías antes una referencia histórica que es muy cierta cuando se apuntaba en cuanto a la derivación de la lucha entre clases a la lucha entre pueblo y dirigentes. Aquí de alguna manera no veis que hay una comparativa porque efectivamente se ha planteado el mismo sujeto la lucha entre los dirigentes y el pueblo pero haciendo a su vez una distinción entre esa élite de dirigentes de lo que aquí se conoce como la casta y los partidos de nueva creación. Pero al final el planteamiento es el mismo enfrentar representantes con ciudadanos y a partir de ahí conseguir el apoyo que buscan estos partidos y no los voy a calificar yo. Es que la dialéctica es la base del marxismo. Estratégica que es mayor que la dialéctica. Estratégica porque yo creo que esto va más allá de la dialéctica. No, no. Trasciende. De hecho de las asambleas se ha llegado al Parlamento. Efectivamente. No, no, claro. Desde un punto de vista ideológico es dialéctica pura. Esto es Hegel. No es Marx, es Hegel. Pero bueno, teniendo en cuenta cuál es la deriva de todas estas personas eso es digamos una derivación una evolución de lo que es el marxismo clásico a un nuevo marxismo. Ellos lo cogen Podemos lo viene a recoger. Pero Podemos de ser un partido popular que yo creo que en un momento determinado vino a despertar el interés de gente muy diversa un 10% de los votos de Podemos llegó a decirse que venía del Partido Popular. Bueno, y quienes dicen que el origen fue popular a raíz de ese movimiento social del 15. Pero llega un momento en que se junta con Izquierda Unida. Que habría que matizarlo. Cuidado que no es así tampoco. Se junta con Izquierda Unida que ellos pensaban que iban a subir más votos y lo que han hecho ha sido perder un montón de votos. ¿Por qué? Porque ya se ve Plumero. Ya no es un movimiento popular sino que es un movimiento de izquierdas tradicional. Plumero yo creo que se les vería antes cuando se anuncian como un partido antisistema y entran a formar parte del mismo sistema como también antes relataba Fernando para intentar cambiarlo desde dentro. Sin embargo llegó a mucha gente y a gente de nivel. Efectivamente. Se puede decir que muchos de los votantes de Podemos de un nivel intelectual. Voy a poner dos ejemplos paradigmáticos que la gente seguramente no conoce. Barrio de Salamanca de Madrid resultado de las últimas elecciones generales. Gana evidentemente el Partido Popular porque es un feudo el Partido Popular pero ahora vamos a los votos obtenidos por el PSOE y por Podemos. Son prácticamente lo mismo al 11% en el Barrio de Salamanca. Elecciones autonómicas y generales en Cataluña. En los mismos barrios donde las autonómicas ganan Ciudadanos son los mismos barrios en donde baja Ciudadanos para que gane Podemos en las generales. Luego algo está pasando en la sociedad española. Algo está pasando. Es decir hay trasvases de votos de gente de derechas incluso a Podemos. Incluso a Podemos. Por tanto no es un movimiento que esté en una urna digamos es un movimiento de izquierdas puramente dicho. Es más una de las polémicas que hay entre Errejón y Pablo Iglesias está Errejón dice no, no nuestro partido tiene que ser de carácter horizontal y sin embargo Pablo Iglesias está pensando en otro modelo de partido mucho más radical y es ahí donde está la diferencia. Uno está diciendo mi partido tiene que ser un partido atrapa todo que es una cosa que evidentemente se ha generado en las últimas dos o tres décadas un catch of party y el otro dice no, no, no que como que un partido atrapa todo nosotros estamos más vinculados a la izquierda pero luego te encuentras con Podemos desde ese movimiento que dicen del 15M que no tiene que ver nada con Podemos es decir en el 15M había gente de todo tipo indignado porque la situación era para indignarse a decir bueno nosotros somos la esencia del 15M pero en una entrevista leer a Pablo Iglesias diciendo no, no yo en definitiva tengo como referente el peronismo es que lo he leído es que lo he leído para que en otro determinado momento digan no, no si nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha que es el discurso de José Antonio I de Rivera en Córdoba bueno pero ya han llegado a socialdemócratas pero eso ya se ha terminado el siguiente paso es decir nosotros somos socialdemócratas durante la última campaña electoral dice que son socialdemócratas para acabar dando un abrazo a Julio Anguita y acabar siendo comunistas y encima perder los votos de los comunistas que es lo que les pasó en las últimas elecciones entonces ¿qué leches son? realmente no son yo no creo que perdieran votos comunistas lo que perdieron fue votos de gente que no era comunista a ver señores por favor a ver compañero Ritchie vamos a hacer la pausa para ir a publicidad veo que esto se caldea antes de que esté en el punto de ebullición paramos y a la vuelta retomamos ahora